¡Hola chicos! Hago un vídeo súper, hiper, mega rápido, que va a ser el más rápido del canal, que lo sepáis, porque es que no va a durar más de dos minutos. Luego, espérate, que me digo, y al final acabo diciendo cosas que no tienen nada que ver. Pero quiero deciros, es una información importante, entre comillas, ¿vale? Porque es algo que me habéis estado pidiendo muchos de vosotros y hay mucha gente que me dice Vale, a mí me gusta enseñarte mis dibujos y todo eso, pero a mí me gustaría hacerte un regalo O me gustaría enviártelo y que te lo quedes y cosas así, ¿no? Entonces, además de eso, hay gente que también me quiere escribir cartas y en vez de hacerlo por vía Twitter o por Instagram o por el canal o cosas así, en plan mensaje privado Pues le gustaría enviarme cartas físicas, ¿no? O con algún dibujito o alguna cosa, ¿no? Entonces, decidí crearme un apartado de correos para no tener que dar mi dirección personal, ¿vale? Donde me podéis enviar todo lo que queráis O sea, yo cada vez que voy a correos a enviar algún paquete de las fotocopias o los dibujos que vendo y tal Pues aprovecho y abro el buzón y miro a ver si hay algo Entonces se me ha ocurrido que si me llegan muchas cosas puedo ir acumulándolas Acumulándolas Durante un tiempo y hacer como un vídeo en plan Regalos de suscriptores o cosas así, ¿no? Incluso el año pasado, cuando fue mi cumpleaños, mucha gente me decía Ah, es que yo te quiero enviar esto, pero claro, no te quiero pedir tu dirección Y yo era como ya, yo tampoco se la puedo dar a todo el mundo, ¿no? Entonces he hecho eso, ¿vale? Entonces, lo dicho Si queréis enviarme cartas, si queréis enviarme dibujos, si me queréis enviar una postal O sea, lo que sea, ¿vale? Vía física, ¿vale? O sea, esto es alrededor de todo el mundo Tanto si eres de España, como si eres de Estados Unidos Como si eres de, yo qué sé, de Inglaterra, de Suramérica, de donde sea, ¿vale? Donde sea que eres, lo puedes hacer Simplemente yendo a tu oficina de, bueno, tu oficina postal, ¿no? Y enviarlo, ¿vale? A la dirección que os voy a dejar abajo, ¿vale? Que cualquier pregunta que tengáis, la podéis hacer y ya está, ¿vale? Ya me ha escrito gente, porque lo puse hace tiempo, ¿vale? Pero quería hacer este vídeo, mini vídeo informativo Ya me ha escrito gente diciéndome que me han enviado cosas y tal Pero aún no me han llegado Y nada, tengo ahí un cajón casi vacío Que es ahí donde meteré todas vuestras cosas Y cuando tenga unas pocas, pues haré un vídeo enseñando Pues los dibujos que me hayáis enviado, las cartas Igual pues leerlas no O leer algún trozo de las cartas o cosas así No sé, es que tampoco sé qué me vais a enviar Si me vais a enviar algo, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero es algo que me hace ilusión Y que creo que a vosotros también os puede hacer ilusión Así que he decidido crearlo y ya está Así que nada, espero que estéis contentos Y que me enviéis cosas Y no, eso es broma, eso ya quien quiera, ¿vale? Y pues nada, eso es todo Un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós